Arrancan las competidoras, la partida es algo mala para el Seijayon Jim, hace extraño y se abre un poco y queda en el último lugar. Salta rápidamente por la baranda Jeff Factor a tratar de tomar la punta, ataca por el centro, la número 2 la llegó a Lucy Molly, se acomoda en el segundo. En el tercero intenta movilizarse por el centro de la pista, la llegó a Baydar, luego viene apareciendo por el centro Ineda Tequila, se queda Bella Chao en el quinto lugar. Y la número 6, Jeff Factor, trata de recuperarse esta última, pero solamente siete cuerpos del primer lugar. Domina Jeff Factor con la monta de Lionel Reyes, trae ventaja de pescueso, solo Lucy Molly que está en el segundo, en 23-1, el parcial para los primeros 400 metros. En el tercero aparece Baydar, en el cuarto intenta movilizarse Hayon Jim, en el quinto está la llegó a Bella Chao, mientras que el 4 Ineda Tequila se ha quedado en la última colocación. En el cuarto, Jet Factor se defiende en punta, sigue la presión por la parte externa de Lucy Molly, está solamente a medio cuerpo en el segundo lugar, en el tercero pasó Hayon Jim, en el cuarto aparece Baydar, en el quinto la llegó a Bella Chao y continúa el 4 Ineda Tequila en la última colocación, 46-1, el parcial para la media milla, Lucy Molly. Por la parte externa está desplazando, se resiste y el factor por la baranda, en el tercero Hayon Jim, en el cuarto intenta movilizarse Bella Chao por la parte interna junto a Baydar, y otra que mejora bastante es Ineda Tequila, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream para un 11-1, para los 6 furlones, el Lucy Molly está dura en punta, presiona Hayon Jim por el centro de la pista y también Bella Chao por fuera, Bella Chao contra Hayon Jim que está desplazando a Lucy Molly, queda en el tercero, Bella Chao por la parte externa contra la puntera, Bella Chao con irad, inmensa la va a pasar de viaje, la número 5, ganó Bella Chao. Segundo Hayon Jim, tercero Lucy Molly, cuarto Ineda Tequila, quinto Jet Factor, último para Baydar.